Por el asambleísta Camilo Salinas. Tercera intervención corresponde al legislador Manuel Montoya. Compañeros asambleístas, queridos ciudadanos de provincia de los ríos, hermanos ecuatorianos. Es verdad, es verdad que el compañero Camilo Salinas presenta una moción de un proyecto de resolución para atender a la provincia de los ríos. Pero también tenemos que dejar en claro, señor presidente, colegas asambleístas, que no es reciente que no se atiende a esta provincia. Han pasado más de 20 años y ningún gobierno se ha preocupado por la rega estatal, la E25, señor presidente y colegas asambleístas. Estuvieron 10 años, estuvieron 4 años, estuvieron 2 años y nunca se preocuparon. Siempre en campaña lo ofrecieron. Me acuerdo que hubo un gobierno que tuvo un ministro de transporte y obras públicas de la provincia de los ríos. El ministro antes fue prefecto. Cuando fue prefecto, en esa ocasión, pidió la concesión de la vía para la prefectura de los ríos y decía que con 200 millones de dólares hacíamos la ampliación a 4 carriles. Yo fui consejero provincial en aquella época, señor presidente, y colegas asambleístas. Lamentablemente, este señor que fue prefecto, fue nombrado ministro de transporte y obras públicas. Y como ministro, ¿saben qué hizo? Retiró la concesión que había otorgado el gobierno de aquella época. No hizo nada por esta rega estatal, siendo riosense. Y el gobierno de esa época, donde fue ministro él, dijo que iban a hacer una mega vía, una vía de 8 carriles para mejorar el transporte en esta red vial que va desde Quito hasta Guayaquil, La Machala. Es la arteria principal, señor presidente y colegas asambleístas. Es el corazón del país esta vía de 25. Y lamentablemente, siempre han dicho los gobiernos, la vamos a hacer, la vamos a hacer y nunca la han hecho. Es verdad, se inunda cada que hay el invierno, señor presidente y colegas asambleístas. Pero no las inundaciones no son recientes, pues. Las inundaciones tienen más de 20 años. Hoy el presidente de la República ha dicho públicamente que esa vía se la va a construir en su administración. Estamos convencidos, estamos seguros, que el presidente Daniel Novoa va a cumplir con su palabra y le va a dar a la provincia de Los Ríos esa red estatal a cuatro carriles. Señor presidente, colegas asambleístas, la red estatal era de Santo Domingo, Buenafé, Quevedo, Babagoyo, Juzgan. Gracias a un legislador que hubo aquí en esta asamblea, Patricio Cholo Mendoza, se pudo conseguir que la primera etapa, Santo Domingo, Buenafé, se la concesione a través de un contrato público-privado. Y esa red está hecha a cuatro carriles. Aquí tengo, señor presidente y compañeros asambleístas. Además, el asambleísta Eduardo Mendoza en el mes de abril le pidió al ministro de Transporte y Obras Públicas información con respecto también a la red vial de la provincia de Los Ríos. No sólo de la E25 que le corresponde a los gobiernos, de turno hacerla. También tenemos preocupación por la vía Vinces, Macul, Palestina. Señores, cuando ustedes vienen del Guayas, llegan hasta Macul y ustedes saben que salieron de la provincia de Guayas. Y luego entran a una vía totalmente destrozada y saben que llegaron a la provincia de Los Ríos. Así mismo, va a Basalitre, que va a San Borondón. Tampoco ha sido atendida. La vía que va de Babaoyo, Montalvo, Guaranda, es una vía que la hicieron, señor presidente, y en los inviernos se hace pedazo. ¿Y sabe qué? Todavía está ahí, destruida. Y nadie, nadie mete mano, señor presidente. El presidente, Daniel Novoa, fue claro y dijo que habían asignado 50 millones de dólares para en estos próximos días iniciar los trabajos, Babaoyo, San Juan, señor presidente. Nosotros confiamos, los riosenses, en que Daniel Novoa inicie pronto los trabajos. Apiramos y tenemos confianza. Ya han pasado 20 años, esperemos que en los próximos meses el presidente inicie esa obra. Yo quiero agradecerle, señor presidente, por haberme concedido la palabra. Gracias a todos los compañeros que respalden que la provincia de Los Ríos sea atendida. Pero, señores, también tenemos que hacer referencia al pasado, porque nadie se ha preocupado, a pesar de haber tenido a los ministros de la provincia de Los Ríos. Gracias, señor presidente. Gracias, compañeros legisladores. Gracias, señor presidente.